Bueno amigos se viene el partido Real Madrid contra Barcelona, la final de la Supercopa de España y en este vídeo vamos a analizar qué tienen que hacer tanto Barcelona como Real Madrid para ganar este partido pero antes de empezar quiero agradecerles a los que se han unido como miembros y si quieren apoyar esta clase de vídeos aquí les dejo el link recuerden que estoy subiendo un vídeo de análisis histórico esta semana toca la final de Champions 2009 Manchester United vs Barcelona así que si quieren sugerir ideas para análisis ya sea partidos históricos, jugadores o hasta equipos históricos lo podrán hacer uniéndose a miembros pero vamos a comenzar el Madrid no dejó muy buenas sensaciones en el partido contra Valencia pero justamente es lo que quisiera decir antes creo que se notó un Madrid el cual no jugó a su 100% contra el Valencia como que no se toma tan en serio esta final o este torneo y para serles sincero me temo que este partido veamos a un Madrid como el año pasado cuando jugó a esta final y es por eso que quiero comenzar con el Madrid ya que me esperaré a un Ancelotti que salga con un 4-4-2 aunque no me sorprendería que usar el 4-3-3 debido a que le basta simplemente a Ancelotti con tratar de tener una defensa mejor cerrada y simplemente aprovechar el espacio que deja el Barça atrás porque suben demasiado y simplemente están los dos centrales cubriendo a la contra dejan mucho espacio por las bandas y esto puede hacer que el Madrid pueda ser desde un 3 contra 2 ya sea que Valverde sea extremo o sea Rodrigo pero yo me voy más por un 4-4-2 porque Valverde puede atacar la banda Modric se podría incorporar tendría más funciones ofensivas Modric más libertad con Valverde, Kroos y si juega Camavinga también ya que la baja de Choumini pues evidentemente sí que le resta al Madrid pero es eso, al Madrid le basta con simplemente sorprender a la contra o en la presión tratar de quitar la pelota al Barcelona cuando no están también estructurados defensivamente y busca hacerles daño y es que en el partido contra el Valencia nos dimos cuenta que por más que pensemos que el Madrid no jugó a su 100% Valencia fue muy peligroso incluso Edinson Cavani con la edad que tiene dejó muchas sensaciones de peligro y al menos tuvo 3 ocasiones en las que el Valencia generó bastante peligro ahora si el Madrid le cede un poco la posición al Barcelona e incluso en ciertos momentos con un 4-4-2 busca tener el balón pueden ir construyendo jugadas cuando estén en fase de creación pues sí de una manera más lenta pero sobre todo siendo más incisivos por las bandas algo que faltó en el partido contra el Valencia pero me parece que Ancelotti dejó descansar a Carvajal para que llegara al mejor estado en este partido recuerden que con Valverde Ancelotti en defensa suele usar a 5 o hasta 6 jugadores y de esta manera Carvajal está como un central más Valverde lo acompaña Modric se mete por ahí y el Madrid es bastante difícil de penetrar en cierto sentido y ya en fase de ataque puede hacer daño por bandas Karim Benzema entrando o el mismo Toni Kroos llegando desde atrás para sorprender con algún remate de lejos podría ser algo importante que puede buscar el Madrid un partido bastante simple para ellos bastante claro y donde podemos ver que tal vez en lo que están batallando más es defensivamente con un Barça que te deja mucho espacio creo que Ancelotti lo tiene bastante claro y va a ser un partido parecido al de la final pasada al menos por parte de Ancelotti ahora lo que me preocupa es lo que puede hacer el Barcelona realmente este partido del Barça me preocupa más porque hay cuatro cosas que el Barça puede hacer muy bien para hacerle daño al Madrid y es que por ejemplo en este partido contra el Betis vimos como el Barcelona con Dembélé con Lewandowski por ejemplo en esta jugada vean el daño que puede hacer por bandas Dembélé y eso me preocupa mucho cuando está por ejemplo Carvajal Carvajal no suele cuidar muy bien su espalda por eso me gustaría más que se jugara con un 4-4-2 pero si vemos que como no está Chamení tal vez Ancelotti opte por un Toni Kroos Modric y Valverde en la mitad de la cancha esto ya ha sido lo que contribuyera a que viésemos a un Madrid muy débil en esta clase de situaciones y es aquí donde creo que el Barça puede hacer daño por los costados y por lo tanto un Lewandowski se puede ver muy bien favorecido porque Lewandowski es un maestro en el desmarque y también en el apoyo esta clase de jugadas me preocupan la segunda cosa que me preocupa es que la búsqueda de generación por dentro del Barcelona sobre todo en un hipotético 4-3-3 del Madrid permite que tenga bastantes hombres por el centro y se liberen muchísimo las bandas entonces un escenario como el anterior podría también repetirse pero no solamente eso sino hacernos ver a un Barça que por bandas sea bastante peligroso y en los centros el Madrid sigue siendo un equipo muy débil con el Valencia lo vimos y el año pasado lo vimos constantemente o sea el Madrid no defiende muy bien en el juego aéreo y Lewandowski nuevamente es muy poderoso ahí y el Barça sabe buscarle ahora si el Madrid se pone a defender es muy probable que el Barcelona tenga opciones a balón parado y ahí Araujo como Lewandowski son también bastante peligrosos este año ya no tenemos a Casemiro y si no está Chamení realmente me preocupa el juego aéreo del Madrid en defensa y también me preocupan las contras que pueda hacer el Barcelona creo que el Barcelona a la contra tiene velocidad creo que Dembélé puede estar inspirado y el Barcelona también a la contra puede ser bastante peligroso entonces definitivamente creo que al Barça le podría convenir que el Madrid juegue con un 4-3-3 yo creo que Ancelotti debe salir con un 4-4-2 ya que me faltó mencionarlo pero es que sigue siendo una gran debilidad tenía a Sergio Roberto por parte del Barcelona en esa banda derecha y si pone Araujo ahí es muy difícil que puedan contener a Vinicius así que puede ser un duelo en el que veamos como dos jugadores que marquen mucho la diferencia a un Dembélé y a un Vinicius pero también un Lewandowski o un Benzema pueden marcar diferencias pero a Benzema no lo hemos visto muy bien Valverde no ha estado jugando muy bien después del Mundial así que amigos no me sorprendería que el Barça gane esta final de la Supercopa esperemos que no y yo espero que veamos una gran actuación al menos de Vinicius y que Ancelotti busque equilibrar más el partido con un 4-4-2 así que nada amigos espero les haya gustado ustedes pónganme aquí abajo en los comentarios que piensan quién creen que gane el partido yo creo que si Ancelotti sale con un 4-4-2 el Madrid puede ganar 3-1 o 3-2 la final ya que con el 4-4-2 puedes empezar meter un gol en la segunda parte ir a la contra con Rodrigo ahora sí en el partido pero tal vez con dos goles por detrás no solamente un gol o si hace falta remontarle el partido al Barcelona pues puede ser mejor Rodrigo en la segunda parte pero espero que no juegue para nada Asensio pero bueno ustedes ponen aquí abajo qué piensan cómo creen que vaya a quedar el partido recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!